Diputados del Congreso de Guerrero aprobaron la nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, la cual inhabilita hasta con 20 años a las personas que, estando al frente de una institución gubernamental, cometan alteraciones graves. La nueva ley contempla sanciones económicas para los casos de daños o perjuicios a la Administración Pública Estatal o Municipal, además de la detención de sus bienes, hasta reparar el daño y las alteraciones. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero incluye como sujetos de responsabilidad pública a los funcionarios, los magistrados de los tribunales de lo contencioso administrativo y de conciliación y arbitraje, además de la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública.